Hola Lokis, ¿cómo están? Yo soy Valentina 1099 Estamos en otro video del día de hoy Hoy les quería decir que a mis suscriptores se suscribieran al canal de dos amigos míos Que se llaman Noal Gamer Pro y Oscar Gamer Que se suscriban a su canal, que son muy buenos amigos míos Así que por favor suscríbanse Recuerden, den like, suscríbanse al canal, compártan y comenten